La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les respondió, Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos colaborar para que la fe cristiana se expanda por todo el mundo. Porque los cristianos estamos llamados a ser personas de fe, de fecundidad de frutos. Y hoy, queridos hermanos, Jesús es el pastor bueno, que quiere conducirnos hacia la plena libertad, pero no puede obligarnos. Y es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Las autoridades judías querían que les hablara claro, que les dijera si era el Mesías, pero ni porque lo escucharan le creían. No daban fe a las obras maravillosas y milagrosas del Señor. Y esto es porque no escuchaban como ovejas. Y es que una oveja escucha a su protector, escucha a su pastor. Pero en cuántas ocasiones nos hace falta ese sentido de oveja, ese poder acercarnos realmente y reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos guía al Padre. Pero si no me siento oveja del Señor, ¿cómo podré creer en Él? Una de las preguntas fundamentales hoy es, si tú eres oveja del rebaño de Dios. Hay tantas ovejas divididas, dispersas, y en muchas ocasiones es porque están escuchando a alguien que aparenta hablar de Dios, pero no es de Dios. ¿Tú qué estás escuchando? ¿Tú a quién sigues? ¿Tú en quién crees? Y si la respuesta es en Jesús, ¿realmente lo estás siguiendo? ¿Realmente eres su oveja? Ánimo, que esta cuarentena es un tiempo precioso y especial para poder también redimirnos ante nuestro Padre Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.